¿Por qué sabes que te quiero? Porque sabes que sin ti mi vida es casi imposible Muy sonriente vas por ahí poniendo gente a pensar que mi amor es un juguete Porque sabes que tú puedes conmigo hacer lo que quieres Olvidas que también tengo en mi pecho un corazón Y aunque calle por amor me hacen daño tus desprecios Coqueta no te pones a pensar Que la gente al murmurar lastima mis sentimientos Y yo no me atrevo a hablar no quisiera ni pensar que un día vayas a dejarme Y no quiero ni pensar que sería de mi sin ti chiquita Porque sabes que tú puedes conmigo hacer lo que quieres Olvidas que también tengo en mi pecho un corazón Y aunque calle por amor me hacen daño tus desprecios Coqueta no te pones a pensar Que la gente al murmurar lastima mis sentimientos Y yo no me atrevo a hablar no quisiera ni pensar que un día vayas a dejarme Coqueta 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 Gracias por ver el video.